Hay una luz En algún lugar ¿A dónde van los sueños De la humanidad? Hay una luz Dentro de ti ¿A dónde están los sueños Que van a venir? Para volver A despertar No te olvides Nunca Dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz Que no se ve Brilla desde adentro Desde la niñe eres Hay una luz En algún lugar Allí donde mis sueños Se hacen claridad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar No me quiero ir No me quiero estar Hoy la fantasía Se hace realidad Súbete Súbete Y además Bueno una aparatología Más que interesante Más que importante Para este hospital Que día a día Trata de crecer Trata de buscar Lo mejor Para los pacientes No solamente De nuestra ciudad De nuestro distrito Sino también Para todos Aquellos Que vengan Desde diferentes Regiones Estamos viendo Cómo han adecuado Este parque Que realmente Está fantástico Y en minutos No más Ya está todo listo Para esta inauguración Con el equipo De sonido Bueno y el personal También Que está acomodando Todo Para lo que va a ser En minutos Nada más La inauguración De esta nueva sala Y por supuesto La presentación De una aparatología Muy interesante Como es El tomógrafo Tan importante Y la parte De la guardia Guardia y tomografía Computada Dice el cartel En minutos En minutos Esto se está inaugurando Tenemos Algunas imágenes Así Por arriba En minutos Estamos Con esta Inauguración Bueno Estamos aquí En la parte nueva Que va a ser La nueva parte Del hospital Doctor González Muy buenas tardes Bueno Cuénteme un poquitito Cómo Cómo surgió esto Cómo se está realizando Mientras Vamos caminando Hacia el lugar Que próximamente Se va a inaugurar Bueno Bueno esto Sigue una Propuesta Desde el municipio De la instalación De un tomógrafo Bueno Que hoy Se hizo Realidad Así que bueno Ahora van a Poder ver El aparato Y además Del tomógrafo Lo otro Que se Se ha hecho Acá Es Colocar El área De short room Que es un área Donde Donde Como es Se reciben Todos los pacientes Traumatológicos O Infantados Todo lo que es La emergencia Se va a atender En esa En esa sala Bueno Y Paga para Para ese fin Ajá Todo lo necesario Como para hacer Una reanimación Del paciente Y Lo otro Nuevo Que tenemos Acá Es La atención De la guardia Que antes se hacía En el pabellón Viejo Se lo va a hacer Acá Todo lo que es Guardia Urgencia Se va a hacer De este lado Y allá Solamente El consultorio También Ya está preparado Como para que Entre la ambulancia Todo planificado Como para que Tenga un fácil Acceso La ambulancia Y el descenso Del paciente Directamente A la sala De urgencia Bueno Y hoy Más allá de esto Que es muy importante ¿Qué más Se tiene pensado? ¿Qué es ¿Cuál es El anhelo Que tiene El hospital? Fundamentalmente El anhelo Es tratar De tener Cada vez Más Aparatología Como para Poder solucionar Los problemas De salud En el lugar Esto a nosotros Nos implica Por ejemplo En ahorrar Unos viajes A Bahía Blanca Con pacientes Por ahí Que son habitualmente Graves Y que uno Por no Tener El tomógrafo Tratar Tratando a un paciente La mayoría De veces Sin un diagnóstico Preciso Y por lo tanto Viajas con un paciente Grave Tratándolo Pero sin saber A ciencia cierta Qué es lo que le está pasando Cambia ahora Es distinto Tener un tomógrafo Uno puede Tratar a un paciente Ya con un diagnóstico Hecho Y ir Haciendo el tratamiento Necesario Durante el día Haciendo el tratamiento Haciendo el tratamiento